Es la tercera de Durango, hace algunos años fui su prisionero Pero no por levantarme tuve que jugarme con mis compañeros ¡Ale, te lo he hecho, compadre! Quiero tener amigos que sean de ciegos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi mente que toque la banda para estar a leer Me gustó como para cantar y darme un espíritu del rancho Queridos que me vio nacer Ese rancho de la palma tengo tantas ganas de volverlo a ver ¡Ale, te lo he hecho!